Gaby, la decisión fue crear dos comisiones para trabajar en aquello, una para buscar un plan de gobierno común y otra para las definiciones electorales. Si es posible, dijeron, alcanzar un binomio presidencial único para las elecciones de 2025. Esta reunión fue convocada por 53 organizaciones sociales aquí en la Casa de la Cultura y asistieron seis organizaciones políticas nacionales que participarán en el 2025. Hablamos de Pachacútic, Unidad Popular, Partido Socialista, Reto Centro Democrático y Revolución Ciudadana. Como precandidatos presidenciales llegaron Luisa González, Jimmy Jairala y también Leonidas Isa. Todos coincidieron en la necesidad de unidad entre ellos, aunque sí hubo algunos señalamientos a la Revolución Ciudadana que ya gobernó el país. Sin embargo, la presidenta de la organización política llamó a olvidarse de odios y cuestionamientos y llegar a una reconciliación nacional. Incluso mencionó la posibilidad de que esta unidad se incorpore a la industria y algunos sectores de derecha, algo que fue rechazado de alguna forma por Leonidas Isa de Pachacútic. Escuchemos lo que dijeron los principales líderes de estas organizaciones políticas. Creo que la unidad tiene que ir aún más amplia. Sí, todos los hermanos de izquierda, del progresismo, pero también el centro, decía Jimmy, actores de derecha, sociedad civil. Debemos abandonar las posturas extremas, de las derechas, de las izquierdas, de que tú eres de la A y yo soy de la Z, yo creo que ahora ese alfabeto no funciona. Aquí hay una sola palabra que nos debe identificar a todos, que es la unidad. En el proceso electoral, perdón, hagamos un pacto de no agresión. Por favor, compañeros y compañeras, si finalmente no nos ponemos de acuerdo con candidatos, cada quien que vaya a la cancha, respetando el proyecto político de cada movimiento, pero respetando el programa del gobierno nacional que en este momento vamos a definir. Bien, las comisiones dijeron trabajarán inmediatamente, incluso ya se nombraron algunos de los representantes y anunciaron que el límite sería por lo menos en primera instancia hasta el 17 de agosto cuando terminarían las primarias de acuerdo al calendario electoral de 2025 y podría ser en el peor de los casos hasta finales de agosto cuando termina la calendarización de las alianzas, la posibilidad de hacer alianzas. Les informaremos oportunamente del desarrollo de este comunicado, de esta convocatoria a la unidad de las izquierdas.